Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta tarde en este reinicio de curso, aunque sea noviembre, igual es un poco tardío, pero queríamos aprovechar la visita de Julio y Germán Graciano, que son miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que ahora os presentará Mayra, que es una compañera de Sode Paz. Queríamos aprovechar este evento para presentar o dar por iniciado de alguna manera un nuevo curso del ciclo este que creo que llevamos ya dos años haciendo, este sería el tercero, metiéndonos en jardines. La idea que tuvimos hace un tiempo en Izquierda Unida es que nos parecía muy necesario abrir espacios para el debate, para el debate sosegado, invitando a todos los colectivos posibles a abordar diferentes temáticas y tratar de abordarlas con un poquito de sosiego que muchas veces el día a día y la inmediatez de las noticias y la inmediatez de lo cotidiano no nos permite. Nos ha coincidido así de esta manera, hemos tenido la oportunidad en este mes de empezar, yo creo que con tres ámbitos muy distintos, pero me parece que muy interesantes y la idea es continuar. Hoy queremos empezar eso hablando de la situación en Colombia, pero muy especialmente de la resistencia y de cómo una comunidad campesina como la comunidad de paz de San José de Apartadá lleva 20 años resistiendo a las provocaciones, las intimidaciones y las masacres en un entorno muy conflictivo y cómo ellos y ellas han estado resistiendo y construyendo paz. Nos parece muy importante además posicionarnos en favor de la resistencia de la comunidad de paz y tratar de tejer lazos internacionales de solidaridad. Mañana vamos a contar con Aitana Alberti León, es la hija de María Teresa León y de Rafael Alberti, que nos va a presentar un libro, un homenaje a su madre, a María Teresa León y con ese acto también queríamos reivindicar la memoria de aquellas mujeres de la generación del 27, de la sin sombrero, que fueron olvidadas incluso por sus propios compañeros de militancia y que nos parece fundamental reivindicarlas, recordar su trayectoria, su compromiso y rescatarlas del olvido para aprender también de ellas y aprovecharnos de su historia para seguir caminando. Aprovecho para contaros que el día 24, que es jueves, el próximo jueves, en el Centro Cívico Esgueva, vendrá Eduardo Garzón, Eduardo Garzón es economista, es hermano de Alberto Garzón, y colabora, trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, en el área de Economía y Hacienda, entonces nos viene a contar un poco cómo están en el Ayuntamiento de Madrid gestionando las cuentas municipales a pesar de las leyes de racionalidad, esto, sostenibilidad, racionalización, todas estas leyes que encorsetan la posibilidad de hacer política social a los ayuntamientos, bueno, como están desde el Ayuntamiento de Madrid tratando también de hacer política municipal, social, a pesar de esas leyes. Continuaremos con otra serie de debates que todavía no hemos fijado en el calendario, esperamos poderlos tener cuanto antes fijados, tenemos unas cuantas ideas y propuestas para eso, seguir ampliando debate, ampliar el posicionamiento, la toma de postura, tratar de debatir e ir construyendo un argumentario que nos permita transformar también las ideologías dominantes y transformar la sociedad. Queremos hacer una serie de debates sobre el modelo de ciudad que nos imaginamos, ir más allá de si soterramiento o si soterramiento o no, sino mucho más allá, hablar de movilidad, de las políticas sociales en la ciudad. Queremos también abordar la situación de las personas injustamente retenidas en los centros de internamiento de migrantes, en los CIEs, una de las situaciones más vergonzosas que estamos viviendo en nuestro estado y ver cómo podemos abordarlo, cómo podemos posicionarnos y también de alguna manera tomar partido, tomar conciencia y desarrollar alguna acción reivindicativa. Algunas de las ideas que también teníamos sobre la mesa y nos parece importante seguir planteando la situación de toda la gente represaliada y olvidada durante la dictadura y trabajar por la memoria histórica. Ahí tenemos una gran labor por hacer. Irán surgiendo bastantes más debates. También, por supuesto, estamos abiertos a las propuestas que nos vayáis haciendo llegar. Y también queríamos no solo centrar estos debates y este ciclo en la capital de la provincia, en Valladolid, sino que nos hemos planteado también tratar de aprovechar, aprovechar cuando podamos realizar algunos actos en otras partes de la provincia de Valladolid, en otras localidades, que nos parece importante también. Entonces, bueno, sin más, os dejo con Mayra y muchas gracias. Bueno, ¿se me oye bien? Sí, vale. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quería contextualizar un poco la charla que van a dar ellos, que nos van a contar lo más importante, y contar un poco los inicios de la comunidad de paz que luego ampliarán ellos. Bueno, todo el mundo hemos estado ahora bastante pendientes de los acuerdos de paz en Colombia, del plebiscito, que se han logrado los acuerdos de paz después de cinco años de negociaciones entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, con participación muy importante de las víctimas del conflicto. Y lo que pasa es que a veces es verdad que sabemos bastante poco de Colombia. Bueno, en Colombia la situación agraria es la siguiente. Las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, en las últimas décadas, han sufrido un espolio de tierra fértil de unas siete millones de hectáreas. Eso ha supuesto, por supuesto, un mayor empobrecimiento de esta población y una concentración de la tierra de aproximadamente un 77% de la tierra en manos de un 13% de la población. Bueno, las cifras son aproximadas. En este contexto, bueno, pues la comunidad de paz se sitúa geográficamente en la región de Urabá, que está al noroeste del país, muy cerca de Panamá, en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín. Esta zona es muy importante, es un corredor estratégico a nivel de control territorial para la guerra, también a nivel de recursos, tanto agrícolas como del subsuelo, y porque es un paso obligado en el tráfico de armas y de droga hacia Centroamérica, por Panamá. En la década de los 90, los grupos armados intensificaron las acciones de control territorial en la zona y, por supuesto, quien sufrió fue la población civil. En 1996, los paramilitares asesinan a miembros de la Junta de Acción Comunal de San José de Apartado y del Comité de Mujeres y, meses después, a miembros de la cooperativa agrícola. En 1997, campesinas y campesinos de la zona deciden conformarse como comunidad de paz, es decir, buscar una manera de protegerse y no involucrarse en el conflicto armado y poder quedarse en sus fincas. ¿Qué pasa? Bueno, esto se creó con unas 500 personas, hubo una ofensiva militar y paramilitar y fueron obligados a abandonar sus fincas. Se desplazaron al casco urbano de San José y, desde la creación de la Comunidad de Paz, ha habido más de 600 crímenes de lesa humanidad, sobre todo cometidos por el ejército y los paramilitares. Entre esos crímenes de lesa humanidad tenemos asesinatos, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, lo que se llama en Colombia falsos positivos, torturas, etc. En febrero del 2005 hubo una masacre de ocho miembros de la Comunidad de Paz, entre ellos tres niños y niñas y un líder de la Comunidad de Paz. Y testigos confirman que fueron miembros del ejército, de la Brigada 17, junto con paramilitares quienes cometieron esa masacre. La respuesta del gobierno fue vincular a la Comunidad de Paz con la guerrilla de las FARC y pusieron un puesto de policía en el casco urbano de San José, es decir, donde estaba la Comunidad de Paz. La Comunidad lo que hace es volverse a desplazar a un nuevo sitio, a un nuevo lugar que se llama San Josecito, que llamaron San Josecito. La Comunidad de Paz de San José de Apartado es un modelo de resistencia civil porque es una apuesta radical por la no violencia. Sus miembros se comprometen a participar en los trabajos comunitarios, a no participar directa o indirectamente en la guerra, es decir, a no llevar armas, a no comerciar con los actores armados, a no entregar información ni pedir ayuda a cualquiera de las partes en conflicto, y además se comprometen a decir no a la injusticia e impunidad de los hechos. Este modelo de Comunidad de Paz ha sido ejemplo para otros procesos que se han organizado de maneras diferentes, pero bueno, los principios son el de no involucrarse en el conflicto armado. Por ejemplo, ahora existen las zonas humanitarias, las comunidades en resistencia y otros modelos. Y bueno, ya dejo que lo cuenten todos ellos, que lo van a contar muchísimo mejor. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Es un placer, un gusto que nos hayan recibido y que nos escuchen nuestro testimonio. Como miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, mi nombre es Germán Graciano Pozo, representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Muy buenas tardes. Es un placer muy grato estar aquí al frente de ustedes. Mi nombre es Julio César Guisado Hernández, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Desde el inicio. Gracias. Como ya lo comentaba la compañera, pues la Comunidad de Paz somos un grupo de campesinos, en la realidad un grupo de campesinos que realmente se arriesga a sobrevivir en esa región después de todo el desplazamiento y las muertes que se han cometido allí, como ya lo comentaba, en los años 96 y 97. Creamos unos principios fundamentales para sobrevivir allí, una comunidad neutral, donde no participamos en la guerra, ni en la derecha ni en la derecha, como ya lo explicaba. Pero generalmente se comienza a hacer una incidencia política a nivel nacional e internacional, a buscar un apoyo internacional que garantice realmente la seguridad de la Comunidad de Paz de San José de Apartado en conjunto con la demás población civil del entorno. Y realmente es lo que conlleva a mantener la Comunidad de Paz ya durante casi 20 años, el 23 de marzo del año 2017, porque en ese momento creíamos que no íbamos a ser capaces de sobrevivir en esta región, porque realmente todas las personas que hacemos parte de la comunidad somos víctimas del conflicto. La mayoría hemos perdido nuestros padres, los hermanos, primos. Yo creo que generalmente Urabá y Colombia han sido uno de los países con mayor asesinatos, con una responsabilidad de falsos positivos en cabeza del señor Álvaro Uribe cuando era presidente, pero también cuando el señor Juan Manuel Santos, hoy presidente de Colombia, ministro de Defensa. Entonces prácticamente la Comunidad de Paz se conforma en una solidaridad comunitaria con los niños, jóvenes, mujeres, viudas, para comenzar a mirar y a sobrevivir en el medio del conflicto en esta región de Urabá, que fue declarada como zona roja en los años 95, 96, debido a todo el conflicto que se desarrollaba allí. Y realmente creíamos que no íbamos a poder sobrevivir y que fundamentalmente con el apoyo y gracias al apoyo internacional hemos podido sobrevivir, hemos podido contar la historia y la realidad que hemos vivido, generalmente haciendo que se cumpla la Constitución en Colombia y realmente que se cumpla el derecho internacional humanitario. Es básicamente la Comunidad de Paz, un grupo de campesinos que realmente la mayoría en alfabetas no tuvimos esa oportunidad de estudiar por la violencia y por ser desplazados niños, jovencitos, como lo éramos en ese momento. Básicamente nos proyectamos a crear una sobrevivencia, a resistir a no solo a las muertes, sino a los bloqueos económicos donde no dejaban pasar alimentación, el que bajaba al municipio de apartado a comprar la alimentación lo asesinaban. Entonces básicamente sufrimos todas las persecuciones y ataques y violaciones y bloqueos económicos. Se crean grupos de trabajo para comenzar a sobrevivir y realmente se fundamentan unos principios fundamentales a través de un apoyo internacional, también con el comercio de bananito, de cacao, que hoy contamos con un comercio justo, una certificación orgánica que realmente hace que la Comunidad de Paz se mantenga en una forma económicamente, generalmente básica para nuestra sobrevivencia. Básicamente la Comunidad de Paz cuenta con unas medidas cautelares y provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la Comunidad de Paz. Prácticamente estábamos conformados en una situación difícil que realmente creíamos que esto nos ayudaría a tener un respeto pues del gobierno nacional y unas garantías y una seguridad realmente para la población y para la Comunidad de Paz. Pero realmente la situación nunca se ha presentado como nosotros hemos exigido realmente a las autoridades colombianas y con todo el apoyo internacional. Generalmente pues cuatro condiciones que la comunidad presenta para comenzar a colaborar desde las instituciones locales y regionales hasta el alto gobierno, pues son una comisión de evaluación a la justicia que se crea en el 2000 para mirar y reparar realmente por qué no se ha hecho justicia ante todos los crímenes que se han cometido contra la comunidad. También crear unas zonas humanitarias en donde fuéramos respetados en caso de combates y borbandeos en la región donde realmente el gobierno en ninguna de las ocasiones de los años de la conformación de esos cuatro puntos de la comunidad pues se compromete a respetar las zonas humanitarias. Y en cabeza de las calunnias del señor Álvaro Uribe, el expresidente en ese entonces, que arremetía contra la comunidad pues por los medios y por todo a nivel internacional de que la Comunidad de Paz era colaboradora de la guerrilla, que era auxiliar de la guerrilla, pues que se diera realmente esta retratación a nivel nacional e internacional. Y finalmente la persona encargada de interlocutar pues estos cuatro puntos, el señor Luis Eduardo Guerra, el líder de la Comunidad de Paz, asesinado en la masacre el 21 de febrero del 2005, pues era la persona que interlocutaba para mirar un puesto de policía donde podía ser para que garantizara una seguridad y un control paramilitar que estaba en el kilómetro 8 entre Apartado y San Josecito, y San José, casco urbano de San José de Apartado, generalmente la persona encargada, asesinada el 21 de febrero del 2005, la comunidad decide romper con toda la interlocución con el alto gobierno colombiano y con todas las instituciones, porque al contrario los testimonios y los testigos que buscábamos para colaborar eran perseguidos y eran asesinados y finalmente eran desplazados de la región. Básicamente se rompe con el gobierno colombiano a través de todas estas atrocidades y violaciones a los derechos humanos. Conjuntamente la Brigada 17, el mayor responsable, el señor coronel Ritualejo del Río, en ese momento el comandante de la Brigada 17, generalmente pues la comunidad comienza a trabajar la parte organizativa, la parte de denuncias y constancias a nivel internacional y es lo que conlleva a mantener la sobrevivencia de la comunidad de paz, generalmente porque la situación y el control paramilitar en Urabá pues sigue siendo muy difícil, generalmente aunque se esté hablando de un proceso de paz en Colombia, ya que muchos colombianos, especialmente el sector campesino, los campesinos de las partes alejadas que hemos sufrido la guerra, pensábamos que era realmente una determinación del conflicto y una paz verdadera para realmente sobrevivir allí y que no sigamos viviendo realmente las nuevas generaciones que vienen la violencia que hemos sufrido. Generalmente vemos que es muy difícil la paz en Colombia por todo esto que se ha dado el promotor del NOL, el señor Álvaro Uribe Vélez y que realmente pues es muy difícil a pesar de que se esté hablando de una paz verdadera y un fin del conflicto más de 50 años, vemos una estrategia paramilitar enorme en el país y especialmente en Urabá y en los espacios de la comunidad de paz, se incrementa el paramilitarismo desde el mes de septiembre, grupos fuertemente armados el 6 de septiembre llegan a espacios de la comunidad de paz dando un mensaje que se van a quedar en la región y que vinieron para controlar social, económicamente y políticamente e incrementar los cultivos ilícitos en la región y realmente tener unas garantías para que realmente las multinacionales y las instituciones del gobierno que quieren y tienen unos intereses en esta región de Urabá como la serranía vive, la explotación de las minas que están allí, como el carbón, el oro, la roca caliza, pero también el petróleo. Básicamente que respondían a eso también para garantizar el gremio ganadero y el gremio bananero para que avanzara en esta región. Prácticamente con toda la complicidad de la fuerza pública y la policía nacional, el coronel de la brigada 17 responde por los medios que es falso lo que la comunidad denuncia. Cuando realmente el 3 de octubre, 40 paramilitares llegan a la vereda Mulato donde fue la masacre el 21 de febrero y se están allí, se estacionan fuertemente armados y básicamente se trasladan a espacios comunitarios de una miembro de la Comunidad de Paz en la vereda Mulato es el barro, en la vereda La Esperanza, un espacio comunitario de la comunidad y después se desplazan a las fincas que tienen en la vereda Playa Larga y no Antioquia y Finca Las Marinas porque realmente ha sido un total control del paramilitarismo en esta región que se avanza cada día más con la compra de tierras, con una estrategia de realmente someter al campesinado a trabajar con ellos o que le venda las tierras en una forma de muchísimo dinero o que realmente tendrá que irse si no le vende las tierras o que se trabaja con ellos y básicamente el 11 de octubre pues un grupo aproximadamente de 100 hombres fuertemente armados e identificados como autodefensas gaitanistas de Colombia llegan a los espacios comunitarios de la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Altas y Arenas Bajas y amenazan a la comunidad directamente diciendo que ellos cumplen órdenes y que si le dan orden de asesinar a alguien de la comunidad y algún campesino que no se someta a venderle las tierras que lo van a hacer porque ellos son muchísimos hombres están hablando de más de mil hombres en esta región de Urabá y Departamento de Córdoba básicamente la situación es muy preocupante para la Comunidad de Paz porque aunque se esté hablando de un proceso de paz en Colombia las cosas realmente es muy difícil para realmente el campesinado de esta región y muchos pobladores de otras zonas en Colombia Bueno, como dice el compañero voy a continuar un poco con la situación la preocupación que tenemos como comunidad como lo acaba de hablar nuestro compañero cuando el 11 de octubre vamos a Arenas Bajas una comisión de la comunidad con acompañantes Palomas de Paz de Italia y Confort para pedirles el respeto a los paramilitares allí que nos desalojaran nuestro espacio comunitario que están en uno de nuestros cultivos nosotros como comunidad uno de los medios económicos de sobrevivir en la comunidad es el cacao orgánico y están allí nos están dañando nuestros cultivos vamos y le pedimos el favor que el respeto y por favor que nos sí que nos porque nuestro espacio es un espacio comunitario y el cual no debe haber actores armados en nuestros espacios en eso les dijimos el respeto ellos muy enojados nuevamente vuelve y agrega a la comunidad amenazándola de exterminarla tanto la comunidad y amenazando a los internacionales eso es algo muy preocupante por lo que se viene dando que nosotros creíamos que tras el proceso que se viene dando el proceso de paz en La Habana creíamos que ya para nosotros como comunidad iba a ser un sueño cumplido lo que hemos venido trabajando luchando organizadamente durante casi estos 20 años y miramos que realmente para nosotros como comunidad ha sido un fracaso porque tanto la brigada 17 ahorita en la actualidad o sea amedrantando amenazando en conjunto con los paramilitares cuando nosotros dejamos constancias de la presencia de los paramilitares la fuerza pública enseguida se pronuncia que es falso que es mentirosa la comunidad que paramilitares no existen que no hay y nosotros viéndolos en terreno a metros con el ejército el 11 de octubre cuando acabamos de venir de Arenas Bajas encontramos al ejército en Arenas Altas la brigada 17 en otro espacio de la comunidad en un cultivo de cacao nos dañaron varios árboles de cacao varios árboles de aguacate y enseguida llegamos le llamamos la atención que por favor que nos desocupe nuestro espacio el cual hay una discusión grande con ellos ellos no quieren salir porque ellos dicen que ellos no tienen lugar vedado en todo lugar ellos tienen toda la facultad de estar y que espacios privados no existen para el ejército lo mismo como nos dice los paramilitares y así de tanta lucha tres horas después siempre se mueven de lugar pero ya nos habían dañado lo que nos había dañado luego el 19 de octubre la misma tropa llega a la escuela de Arenas Altas el asentamiento de la comunidad por el espacio del día volvemos y hablamos con ellos que por favor el respeto a nuestro espacio más que están en la escuela inmediatamente ellos muy enojados ellos no quieren salir pero en horas de tarde cuando se van a ir hacen lo siguiente dejan un encamuflado dejan tu material bélico proveedores cuatro proveedores con sus chalecos normal un celular y cuatro calcetines de proyectiles o sea dejan todo un material ahí el cual nosotros esperamos que en la noche pronto lo recogieran le dan por dentro recoger eso pasa toda esa tarde la noche y el otro día y nada que llegan a recoger y los niños de la escuela ya algunos estaban cogiendo de estos proyectiles que habían hasta regado la situación es tan delicada y cada día lo que ellos vienen haciendo o sea los paramilitares están a metros le pedimos el favor que se retire ellos nos dejan esto como comprometen a la comunidad cuando se está hablando de unos acuerdos y que ellos dicen que están que están defendiendo que ellos están protegiendo a la comunidad de paz lo cual es una falsedad es una mentira dejando todo esto y se retiran claro ellos lo que esperaban que los paramilitares de nuevo volvieran y se entran de una para poder justificar otro nuevo masacre dentro de la comunidad o sea la situación de la comunidad cada día es más difícil muy fuerte los paramilitares entran a San José hacen un hostigamiento a la base de la policía y a la base del ejército el día siguiente el comandante de la brigada 17 y la policía llegan al corregimiento de San José para dar un consejo de seguridad el cual informa a toda la sociedad como tal a la población campesina del entorno que el que cometió este hostigamiento fue la guerrilla cuando la guerrilla se ha aislado de estos espacios de ese lugar están en sus centros de concentración en los cuales le fueron como asignados y ellos dicen que es la guerrilla si eso es la guerrilla lo que nos preocupa es por qué ellos no denuncian esto porque si hay un acuerdo y se hace unilateral y la guerrilla hace esto entonces por qué no denuncian nosotros sabiendo que eran los paramilitares porque pasan a la comunidad cogen un muchacho en la puerta de la comunidad de paz lo amenazaron lo hicieron arrodillar le apuntaron con el fusil el muchacho gritaba lloraba porque iban a asesinar a esa hora cuando los paras hostigan al ejército y inmediatamente claro nosotros como comunidad que estamos ahí mismo claro salimos a mirar claro el muchacho enseguida lo recogemos lo entramos él muy asustadito la situación cada día es pero fatal en la comunidad lo que nos preocupa cuando se está hablando de estos acuerdos y la brigada 17 está diciendo por los medios que paramilitares no hay que es mentiras y que ellos están desprotegiendo la comunidad ellos le hicieron una invitación a 21 solidario para ahora el 2 de de noviembre iban a tener una una concentración en el parque de los bomberos en apartado para que miraran las medidas de protección que le estaban brindando a la comunidad porque como hay un proceso ya de paz o sea ellos para demostrar a nivel internacional que no que no hay violación a los derechos y que están cumpliendo los derechos humanos especialmente a la comunidad están luchando por para que se les sean levantadas las medidas de la corte las medidas cotilares de la comunidad y hacer mostrar a nivel internacional de que no es menester de que estén en terreno porque no hay violencia porque ellos están protegiendo la comunidad directa y resulta que es lo contrario amenazas frecuentes nuestro compañero muy amenazado nuestro representante no descansan hasta que no lo vayan a asesinar porque ellos están callando que no hay paramilitares y que la comunidad está diario denunciando lo que está pasando entonces hay que callarlo y que la comunidad todo funciona claro es por los líderes esto nos preocupa muchísimo eh una de las partes que tanto el ejército viene haciendo ahorita haciendo promociones diciendo que hay un ingreso bastante unos proyectos muy productivos para el corregimiento de San José que es uno a nivel de Antioquia es el número uno de los proyectos que van para allí entonces le dicen a los campesinos que si quieren que estos proyectos sean ejecutados deben de denunciar que no existen paramilitares porque si continúa lo que la comunidad está diciendo pues de seguro que no se van a desarrollar estos proyectos que la comunidad de paz es una comunidad que realmente no deja desarrollar entrar el progreso a la región o sea es como concientizando al sector campesino esto es algo muy muy fatal y lo que ha venido saliendo del gobernador de Antioquia de poner alcaldías vicealcaldes militares el control ellos quieren tener un control en esta región como lo decía nuestro compañero para la explotación en mineras por eso están buscando todos los mecanismos comprando terrenos desde la alcaldía desde la alcaldía de apartado asegurando espacios estratégicos donde están las y amedrantando también o sea al resto de campesinos tal como lo vienen haciendo los paramilitares por eso nosotros como comunidad de paz somos claros y lo decimos públicamente la complicidad de las instituciones y de la fuerza pública con los paramilitares es un trabajo que lo vienen haciendo en conjunto y realmente y hay campesinos que han tenido que huir correr a la comunidad porque los buscan como agujas para asesinarlos porque se han opuesto a vender su territorio sus fincas entonces realmente nosotros como comunidad y a nivel de de esta gira que estamos haciendo le agradecemos un apoyo inmenso a las organizaciones internacionales un apoyo político que realmente por las redes de cooperación que hay que tiene la comunidad realmente se ha detenido que se vuelva a repetir masacres como lo del 5 luego del 21 de febrero del 2005 realmente deseo la palabra a Germán gracias no sé si tengan preguntas al respeto gracias generalmente pues las multinacionales la que realmente está ya con una licencia creo de explotar las minas de carbón es una empresa coreana Corea del Sur pues también generalmente estamos hablando de las empresas multinacionales que están apoyando la doble calzapa el puerto marítimo en el Golfo que pues también está una mexicana está una española y está una de China entonces básicamente yo creo que son las empresas que vienen desarrollando pues esta parte de inversión a cambio de la doble calzada Medellín Turbo para realmente explotar estos recursos allí pues también hubo en el año 97 pues con la empresa bananera Chiquita Brand que fue una de las que financió el paramilitarismo y la responsable de muchos asesinatos en ese momento en Urabá básicamente son las empresas que están ahorita con el interés de esta región y por eso es como el interés de realmente despropiar al campesinado porque sabemos que la restitución de tierras ha sido un fracaso en Colombia y los reclamantes han sido asesinados y básicamente es el problema que tiene la Comunidad de Paz con las tierras donde no le quieren escriturar a nombre de la Comunidad de Paz y se están haciéndonos embargos de catastro que no existen a nivel de las propiedades comunitarias básicamente es como arrebatar la tierra que también es una complicidad de la alcaldía y instrumentos públicos que antes era era el encoder que fue todo el que legalizó tierras a los paramilitares básicamente es un conjunto de intereses propios allí para arrebatar el territorio al campesinado de la Comunidad y la Comunidad está absolutamente en cuanto a cuanto a por los poes de la revolución y luego nosotras las cosas pero a mí es de esta Comunidad tan originada de editar de la revolución y todo y como a su sitio como poesos como las calles ¿cómo se mantiene en una situación más violenta? Sí, gracias la Comunidad de Paz somos aproximadamente 500 personas incluidos niños ancianos y mujeres y adultos básicamente el origen de la comunidad yo creo que cumple con unos sueños que han realizado muchas personas que ya murieron muchas personas que enfrentaron este liderazgo en el año 97 que ya no existen así por mencionar algunos nombres los primeros líderes Ramiro Correa Francisco Tabarquino Aníbal Jiménez Luis Eduardo Guerra a las personas que comenzaron a ser líderes en ese momento era cómo soñar con una paz verdadera en una forma de no odio a pesar de tanta violencia cómo crear realmente una forma diferente a no generar más violencia porque estas muertes a todos campesinados de la región pues también incrementó mucho la violencia donde muchos jóvenes se iban a la guerrilla muchos jóvenes se iban a los paramilitares al ejército por odio y venganza es cómo realmente nosotros creamos una conciencia y estos líderes cómo comenzaban a hacer un trabajo de cómo realmente no era garantías y dicen a los actores armados los jóvenes y el resto de población civil cómo se podía crear una paz realmente verdadera sin acceder a las armas y a la venganza fue cómo se fue creando una conciencia que fue muy difícil y que realmente ha sido algo que ha sido muy difícil lograrlo en Colombia y siéramos porque realmente podemos hablar estamos hablando yo personalmente de tener 13 familiares asesinados y cómo yo no creo esta venganza de irme a ningún autor armado cómo me resisto a luchar por un nuevo futuro por una nueva paz cómo este dolor lo convierto en una esperanza de que realmente no tenía un sentido irme a ninguno de los actores armados ni tener una venganza porque realmente lo que generaría sería más muerte entonces básicamente es como la respuesta que hemos dado a pesar de tantas muertes de 300 personas asesinadas lo que hace que se conformó la comunidad de paz y que nos hayamos mantenidos es como realmente hemos podido crear ese espíritu de solidaridad de humildad en el medio de tanta violencia como no no hemos realmente generado ese odio sino realmente ese amor para seguir viviendo y para las nuevas generaciones que vienen realmente gracias Sí, básicamente pues hemos contado con apoyo de muchas comunidades en resistencia, indígenas, afros, campesinas, pero generalmente muchas de ellas ya han sido absorbidas por la estrategia paramilitar en Colombia y contamos con algunas muy pocas. Generalmente más el apoyo de redes, hermanamientos que tenemos a nivel de Europa, especialmente en España, 21 Solidario. Realmente es la fuerza que ha llevado a hacer acciones urgentes cuando hay atropellos y amenazas contra la comunidad. Yo creo que cada vez se han ido creando mucha más conciencia a nivel de Europa de cómo realmente lo que buscamos es una defensa al derecho internacional humanitario y creemos que hay muchas organizaciones en Portugal, en la comunidad hermana tamera, en Italia, en representación de acompañamiento internacional que está en terreno, pero también muchas personas que han podido llegar a la comunidad de paz, miembros de un grupo de acompañamiento en terreno, básicamente hermanamientos como algunos parlamentarios, diputados, algunos partidos políticos. Yo creo que generalmente son muchísimos los que han respaldado a la comunidad y han hecho posible que nos mantengan. Y son muchos series de preguntas que no se trataron de mucho ir a todo de la sociedad, y eso nos ha quedado un poco descolojados por el conjunto de las instituciones de Colombia. Sí, gracias. Sí, yo creo que Colombia generalmente diríamos que es una vergüenza que ante muchas organizaciones internacionales se vea como que Colombia no quiere la paz, realmente que haya ganado el no, eso no significa que Colombia no quiere la paz, se ve ante muchos ojos internacionales que quizás Colombia no quiere la paz, pero yo creo que eso pues realmente ante la posición del centro democrático encabezado por el presidente Álvaro Uribe, yo creo que el promotor del no en Colombia llevó a unas políticas de engaño a mucho sector campesino, sector rural, pero también en una defensa del sector privado, defendiendo que se iba a someter a la empresa privada y a todo el gremio ganadero y bananero generalmente, yo creo que fue lo que lleva a esta política sucia de Álvaro Uribe Vélez, donde realmente no se da una pedagogía real a este proceso de paz en Colombia, de que realmente son los beneficios para Colombia en una movilización y en una determinación por más de 50 años de conflicto. Básicamente, el señor Álvaro Uribe Vélez se opone a defender unos principios realmente favorecer a las empresas privadas y básicamente lo que lleva incluso a muchas organizaciones evangelistas a votar incluso por el no. Básicamente, después de este resultado del plebiscito, pues la gente ha protestado, se ha volcado a las calles a decir que haya ganado el no o el sí, pues realmente lo que queremos es la paz en Colombia. Y es la nueva firma que se ha dado, que no la conocemos muy bien realmente cuáles han sido los puntos fundamentales que hayan analizado allí, pero realmente es cómo la gente realmente reacciona y realmente es lo que queremos, la determinación del común. Gracias, señor Álvaro Uribe Vélez. Básicamente, pues, se encabeza el padre Javier Giraldo Jesuita, pues, apoyo para la comunidad de paz. Se hacen continuamente derechos de petición y se mandan a la corte, pues, frente a las violaciones, a las medidas cautelar y presionarias de la corte. Básicamente, la corte se reúne con el gobierno y el gobierno responde que saca una serie de actividades que hacen la región, de guerrilleros que se movilizan, de algunas detenciones, de algunos paramilitares. Y realmente es lo que pasa siempre, que es falso lo que dice la comunidad de paz, que están cumpliendo con estas medidas. Y básicamente, pues, la corte interamericana, pues, un poco, diríamos, que se ha quedado en este seguimiento, realmente, que tienen estas medidas. Incluso, el comandante, el coronel de la brigada, 17, ha planteado levantar las medidas cautelares y profesionales de la corte. Y, pues, la corte ha planteado que habría que esperar en otro momento, que sería lo que se está haciendo ahorita a favor de este proceso de paz. Entonces, lamentablemente y preocupantemente es que en cualquier momento puedan ser levantadas por todo este trabajo y toda esta incidencia a nivel internacional, que también hace el gobierno nacional a través de muchas ONGs para que levanten las medidas cautelares de la corte. Sí, generalmente, pues, no ha hecho ninguna revocación, sigue como escuchando al gobierno para ver hasta dónde se puede mantener. Básicamente, pues, en esta región Durabá ha sido un territorio más en una influencia de la UAR. Estamos hablando de los 300 muertos de la Comunidad de Paz, que un 20% ha tenido que ver la guerrilla, el 80% entre la Fuerza Pública y los paramilitares. Los 13 familiares que me han asesinado, pues, 5 han tenido que ver la guerrilla y los 8 entre los paramilitares y el Ejército. Básicamente, hemos sufrido toda la violencia de todos los actores armados, incluidos las FARC. Básicamente, ¿no? Sí, básicamente, pues, la presencia paramilitar, descaradamente, públicamente, donde han sacado por los medios publicaciones de muchos grupos armados en Urabá. Yo creo que sí, realmente nos sentimos que en cualquier momento sabemos que es una gente entrenada para matar en cualquier momento. Cuando les den la orden, yo creo que es bastante difícil. Una cosa es estar aquí, otra cosa es encontrarnos con ellos cuando nos tienen amenazados y cuando realmente comienzan a identificar la posición de la comunidad y que en cualquier momento pueden asesinar a cualquier campesino, como lo hicieron el año pasado con el señor Ernesto Guzmán, que, pues, tenían una estrategia de comprar la finca y como él no vendió, pues, fue asesinado en el mes de septiembre. Un señor natal de la región, señor, pues, que no se metía con ninguna de las partes, muy trabajador. Y prácticamente la comunidad de paz se han ensañado en que realmente hay que asesinar gente de la comunidad de paz, especialmente los líderes, para que la comunidad de paz, pues, tenga miedo y no denuncie. Entonces, básicamente, si se corre un peligro durante todas las dificultades que hemos pasado, pues, claro que sí, porque son gente que han sido muy asesinos y finalmente siguen siendo los mismos paramilitares. Estamos hablando del señor Otoniel Usuga, que es uno de los paramilitares antiguos, que nunca se movilizó y está allí en el corregimiento de Nueva Antioquia, que tiene prácticamente muchísimas fincas en ganadería. Y aunque han desplegado en el gobierno nacional un operativo de dos mil policías, el operativo Agamenón, pues, no han dado con el paradero de este señor y mucha población del entorno sabe que él está ahí y no ha sido capturado. Entonces, en cualquier momento pueden asesinar a cualquier persona de la comunidad o no de la comunidad. Sí, gracias. Yo creo que generalmente, pues, en este 20 aniversario, la invitación a las organizaciones internacionales es que a través de estos acuerdos de La Habana también es como hay Naciones Unidas, se compromete a hacer una verificación del paramilitarismo en terreno, pero que también realmente hemos tenido reuniones con las embajadas en Bogotá, de muchos países, de España, Italia, Suecia, con la Unión Europea, para que realmente lleguen a terreno y puedan tener reuniones con la Brigada 17, con la Alcaldía, de cómo políticamente parar este acción paramilitar que estamos viviendo allí. Básicamente, la invitación es cómo pueden llegar a este 20 aniversario para que nos acompañen y para que conozcan la realidad y las denuncias y muchos testimonios de muchos campesinos que no son de la Comunidad de Paz, que realmente la presencia de ustedes en terreno, eso ha parado muchísimas muertes, muchísimas violaciones, porque cuando se dan cuenta que hay un grupo de gente internacional allí, pues los paramilitares un poco bajan la tensión y las amenazas, especialmente la Brigada 17 y el Coronel. Entonces, la invitación es cómo pueden llegar a la Comunidad de Paz y les agradecemos en el alma de que puedan ir y acompañar y verificar en terreno la presencia paramilitar. Gracias. 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 Sí, básicamente, pues, bueno, como lo decía, se conformaron muchas, pero pues muchos líderes fueron asesinados, fueron encarcelados y muchas las determinaron también por el miedo, por el terror que han metido. Y, pues, en algunas regiones, sí, alguna gente, incluso unos campesinos que no son de la comunidad, pues, se resisten a la lógica que tiene la comunidad de sobrevivencia, defender la tierra, y son los que han terminado asesinados también. Entonces, básicamente es muy difícil crear comunidad, es uno ofrendar la vida, realmente decir que se opone a toda esta estrategia paramilitar allí. Pero sí hay una gente que, que cada vez por la tierra, por mantener el territorio, pues, prefiere hacerse matar o unirse a la comunidad para defender la tierra. Bueno, es que no, pues, lo hemos leído ya en unos documentales que estamos investigando, pues, en todo lo de la doble calzada, pero, pues, sabemos que hay un apoyo desde España para la doble calzada, México y China, pero realmente no hemos identificado la empresa, como se llama, un apoyo directamente de España, pero no sabemos realmente si es desde la empresa, desde el gobierno español, pero no. Creemos que, claro, que lo que dice allí toda la historia y el recuento de la doble calzada es que estas empresas que están aportando para la doble calzada es a cambio de la explotación del carbón. Yo quería añadir una cosa, bueno, de lo que sé, del no del plebiscito, y es que ellos han mencionado a las iglesias evangélicas, a las iglesias cristianas. Ha habido también una apuesta en los acuerdos de paz con el tema de género y de diversidad sexual, de incluirlo transversalmente. Y las iglesias cristianas han hecho un boicot tremendo a nivel moral, o sea, la moral conservadora y desde los sectores conservadores en Colombia, para que eso no siguiera adelante. Entonces, es otro tema importante. Bueno, es que no estoy muy acostumbrada a estas cosas. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir todo lo que sufre la comunidad y todo lo que pelea y lo que resiste. Gracias por la invitación que queda abierta a asistir en Colombia a la conmemoración de los 20 años de la comunidad. Y quien se anime, pues nada. Y muchas gracias a todo el mundo por venir. Gracias. 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 Gracias.